familia querida cómo están quiero hacer este anuncio muy pronto voy a estar entrando a un estudio de grabación se viene mi próximo disco y quiero con este vídeo pedirles que me recomienden esas canciones bonitas que andan rondando en el folclore argentino canciones nuevas entonces sé que hay poetas escritores compositores que tienen canciones importantes escritas en estos tiempos para que los artistas podamos darle luz y en mi parte darle luz en este disco no siento que soy portadora de una voz de la pachamama calchaquí y estoy para ser canal de esas canciones entonces eso necesito algunas recomendaciones la gente me puede escribir por el correo de jacinta cafayate arroba gmail.com o podemos estar en diálogo por el chat canciones que tal vez ya andan andan escuchándose pero no ha podido llegar todavía a mí me interesan canciones de luchas sociales me gustan canciones bueno yo soy muy terrenal entonces me gustan canciones desde que hablen de los paisajes argentinos canciones al amor hacia otra pareja tal vez desde mi punto femenino o canciones que no tengan género no canciones de amor que no tengan género que puedan ser cantadas amor a la vida amor a la familia me interesan mucho las canciones que hablan de las de las mujeres luchadoras de la historia o de esta historia nueva no que se está construyendo así que bueno hago eco de este anuncio ustedes me ayudan un montón así que este disco va a ser producto de amor al folclore pero entre todos así mancomunadamente quedo a la espera les mando un saludo jacinta con deri a la espera les mando un saludo jacinta con deri un saludo jacinta con deri quality ah y